Mis bendiciones, Sagitario, vamos a comenzar tu tirada de tarot, muchos besos y abrazos para todos mis ahijados de Sagitario, que tengo muchas bendiciones, donde quiera que se encuentran, se lo está mandando Mamá Rufina a todos ustedes, bendiciones de Mamá Francisca para todos ustedes, y bendición de la gitana Rosario para todos ustedes, ahijados míos, los quiero mucho, un beso, mi bendición, que siempre me los acompañe, por un lugar de éxito, de estabilidad y de firmeza en esta tierra. Ahora, para mis nuevos suscriptores y suscriptores del canal, muchísimas bendiciones para ustedes, aquí está su madrina Gemaya Oloco, para los suscriptores que esperan mi canal, mi video semanalmente, perdón, pues aquí estamos para servirles una vez más, con predicciones, presente, pasado y futuro, con predicciones para ustedes, para ayudarlos a tomar decisiones en su vida, para ayudarlos a encaminar por un camino correcto, ¿verdad? Dice el espíritu que quien quiere escuchar verdad, porque se quede en este canal, quien quiere escuchar mentiras y pensar que todo le va a ir bien en la vida y que no existe un balance, pues está muy equivocado, dice el espíritu, porque las personas tienen que comprender que para que exista un balance, tiene que existir lo bueno y lo malo, si me están entendiendo. Entonces, vamos a abrirnos al universo para que lleguen esas cosas buenas que nosotros queremos, pero también para que nos alerte de lo malo, para que nos cuide de lo malo, para que nos puedan proteger de lo malo, porque existe, no se puede tapar eso con un dedo, sagitario. Entonces, bienvenido a mi canal, vamos, si estás aquí y eres nuevo suscriptor o no te has suscrito y me ves por primera vez, ¿qué esperas para suscribirte? Si vienes en búsqueda de la verdad, creo que no hay mejor canal que el de Madrina, Gemaya Olocum, esto es al crudo, esto es al duro, esto es al fuerte, así que tienes que estar preparado para escuchar verdades y abierto totalmente al universo para recibir sus bendiciones. Y en el día de hoy, sagitario, yo quiero que todos ustedes decreten en los comentarios bendición de Oloc Dumare para nosotros, los sagitarios, o para mí, fulano de tal, fecha de nacimiento, fulano de tal. Di tu nombre, si me entiendes, quiero la bendición de Oloc Dumare, quiero la bendición de Olofi, quiero la bendición de mi espiritualidad, de mi segun, de mi ángel, de mi guarda. Bendición para mí, para mis hijos, para mi familia, vamos a escribirlo y vamos a decirlo en voz alta, ¿ok? Para que Oloc Dumare nos escuche dando bendiciones. Siempre hay que pensar positivo, sagitario, siempre muy positivo para que las cosas salgan bien. Y después de haber dicho esto, sagitario, quiero que cierres tus ojitos y mientras yo le canto a esta espiritualidad de mamá Francisca, esta espiritualidad tan linda, tan protectora, ¿verdad? Que viene con corrientes de Madre Agua, con corrientes de Yemaya, pues vamos a cantarle a la madre del mundo, a la madre de la humanidad, mamá Francisca. Vamos a cantarle en lo espiritual, ¿verdad? Nuestra madre o para las personas que tenemos a Francisca en el cuadro espiritual, creo que es una bendición muy grande de tener este espíritu con tanto baluarte, con tanto poder, pero sobre todo con tanta maternidad, con tanto amor, amor que tiene para ofrecerte a ti y a todos nosotros sus hijos. Así que vamos a cantarle un poquito a Francisca y después comenzamos tu tirada. Siento una voz que me llama de lo profundo del mar, es la voz de mamá Francisca que te llama y que me llama la hora. Siento una voz que me llama de lo profundo del mar, es la voz de mamá Francisca que viene con mamá Rufina a la hora, dice misericordia, sí señor. Siento una voz que me llama de lo profundo del mar, es la voz de una criolla que nos viene y dice a ayudar. Hace misericordia, salud y progreso para el espíritu de Rosario a la gitana, vamos a decirlo acá. Sagitario, hay que cuidarse mucho de algún tipo de problemas en el trabajo, Sagitario, es la primera carta que me está saliendo acá. Dice que hay personas que están un poco incómodas, si me estás entendiendo, personas que te están como chequeando, mirando, vigilando. Personas que están aspensa o principalmente mirando tus equivocaciones, tus errores. Están muy pendientes de esta situación, Sagitario, para poderte sacar o para poderte corregir, para poder cambiar tu empleo, para poder botarte de ese empleo. Así que hay que tener mucho cuidado ahora mismo cómo están haciendo las cosas, Sagitario, porque hay mucha envidia, hay muchas vistas, hay muchas miradas, hay mucha habladuría, dice el muerto. Si me entiende, definitivamente caballero, cada sombrero va con cada cabeza, si me entiende, no todo el mundo tiene la misma medida de sombrero. Si me están entendiendo, donde dice el muerto, la cabeza busca el sombrero y cuando encuentra el sombrero, ¿qué pasa? Dice, ya no hay cabeza. ¿Qué quiere decir esto, caballero? Vamos a cuidarnos, vamos a cuidar nuestra cabeza, vamos a cuidar nuestra inteligencia, pero sobre todo, dice el espíritu, que hay personas que envidian nuestra inteligencia. Que hay personas que están pendientes de cómo nos buscamos el dinero. Que hay personas que todo el tiempo quieren saber de nuestras vidas, cómo nos están yendo en nuestras vidas y simple y llanamente cada vez que tú le dices que te va bien, pues la espiritualidad es que te acompaña como Francisca, como Mariela Arrela, como Matomasa, que cambian tu astral. Así que dice el muerto que donde mejor usted tiene la boca, la lengua, perdón, Sagitario, es dentro de la boca. Si me está entendiendo, dice el muerto que como la única persona que usted puede hablar en un momento determinado es con sus padrinos, si se lleva bien con ellos y si no se lleva bien con ellos, pues ni con ellos, cállese la boca. Porque dice el espíritu, donde yo me baso mucho en tu centro laboral, en el mundo donde tú te estás moviendo económicamente, hay demasiada envidia y personas tratando de buscar chismes, problemas, situaciones y todo esto es por envidia, Sagitario. Hay que tener mucho cuidado en el trabajo donde tú estás porque hay personas que quieren o tu puesto de trabajo o quieren tu lugar o quieren ser tú o envidian como tú te desempeñas. ¿Por qué? Porque los opacas que está diciendo que tú te llevas todo el centro de atención y esto ya está molestando, molestando muchísimamente donde han buscado mucha ayuda religiosa para poderte destruir, Sagitario. En esta carta me habla también de una cosa como una conclusión, pero sobre todo de una corte que ya llega a un fin o a un final, de una relación que ya termina su divorcio o una relación que ya se acaba. Habla también aquí en estas cartas de fraude, de mentira, de engaño, de robo. Dice que aquí la persona no debe de confiar mucho en su trabajo en nadie. Si me estás entendiendo, ni en los managers ni en nadie, usted revise su trabajo, usted revise lo que usted vaya a firmar, dice el espíritu, porque usted puede ser robado, usted puede ser engañado y usted está firmando cosas que usted nunca debió de haber firmado, dice el muestro. Aquí hay también que la persona tiene que abrir los ojos, dice que alguien de tu pasado está intentando regresar con usted, está intentando conversar con usted, está tratando de conectar con usted o está tratando de comunicarse con usted. Pero es posible que usted quiera o no quiera, que usted dé paso o no dé paso, o que usted responda o no responda esa llamada, ese mensaje o ese comentario. Si me estás entendiendo, pero hay personas que te están vigilando y están muy pendientes de tu vida personal, con quién estás, con quién andas, con quién hablas, en qué trabajas. Principalmente personas que quieren tu regreso, viste, a algún lugar o tu salida de un lugar, porque vamos a estar acá, que hay personas que quieren que te vayas de ese lugar, porque dicen, vamos a suponer que no los dejas vender, o que no los dejas ser ellos, o no los dejas resurgir, o no, o si tú estás ahí, a ellos no lo miran, no los ven. Si me estás entendiendo, donde dice aquí, un espíritu que te acompaña todos los días de este mundo, pero dice este espíritu, que este espíritu quiere que tú le hagas algo, puede ser un cajón. Dice este espíritu, vamos a acordarnos de los muertos, si me estás entendiendo, porque dice este espíritu, que no te olvides nunca de todas las cosas que yo hice por ti, si me estás entendiendo, porque dice el espíritu, que aquí el espíritu quiere que me le hagan algo, que me le den algo, si me estás entendiendo, dice el espíritu, yo quiero algo a cambio de lo que yo hice por ti. Si me entiendes, aquí hay que tener en cuenta mucho nuestras espiritualidades, siempre poniéndole al dimón, siempre atendiendo estas espiritualidades, porque estas espiritualidades, dice el espíritu que te tiene donde tú estás, si me estás entendiendo, donde dice, puede haber mucha bendición, puede haber mucha suerte, pero también puede haber mucho arayé, si me entiendes, donde dice, que donde tú te estás desenvolviendo económicamente, donde tú trabajas, a usted lo envidian, de usted hablan a sus espaldas, a usted lo traicionan en ocasiones, si me estás entendiendo. Y dice el espíritu, que usted no puede ser tan de frente, ahí en ese empleo, porque si usted da pechito, usted da corazón, a usted lo van a traicionar, dice el espíritu, así que, mucho cuidado con una traición, y puede ser cercana hasta de una pareja, así me estás entendiendo, donde el espíritu, te lo va a ver, o te lo va a poner, para que tú lo veas, porque dice el espíritu, que él te va a quitar la venda de los ojos, porque estás demasiado ciego, dice el espíritu. Dice el espíritu, que usted va a seguir con su vida, que usted va a seguir adelante, pero también dice el espíritu, que de tu vida se marcha alguien. Si me estás entendiendo, hay una persona que está siendo retirada hace mucho tiempo, una persona que va y viene, una persona que regresa y va, no sé si eres tú, quien se retira de la vida de una persona, pero dice el muerto, que es el momento de seguir con tu vida, es el momento de alejarte de todo aquello que te cae, te trae caos en tu casa, o en tu trabajo. Si me entiendes, donde te hace equivocarte, donde te hace tomar malas decisiones, donde te hace ir para atrás y para adelante, donde te llenas de inseguridad y te me deprime, dice el espíritu. Aquí también viene un beneficio, el beneficio de estar solo, el beneficio de quererse más, el beneficio de pensar en ti, el beneficio de muchas cosas que vas a tener, y el beneficio de la verdad, de no llenarte de dudas, Sagitario, sino de ver la verdad. La verdad es dolorosa, la verdad a veces nosotros no la queremos ver y la tenemos delante, la verdad en ocasiones puede doler mucho, pero es la verdad y es lo más lindo que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque dice el muerto que usted no puede levantar un castillo con falsedad y con mentiras, porque ese castillo se derrumba, se cae, se desborona. Si me estás entendiendo, cuando usted va a crear una familia, cuando usted va a crear un imperio, cuando usted va a crear algo, tiene que tener cimiento, tiene que tener fortaleza y sobre todo se basa en la confianza. Si me estás entendiendo. Dice el muerto, no te quiero mirando para detrás, te quiero mirando hacia adelante, te quiero cambiando, te quiero regenerando, te quiero facturando, te quiero con desenvolvimiento. Dice el espíritu que aquí las personas de este signo me van a tener que hacer mucho esbo, pero te quiero en movimiento, no te quiero estable en ningún lugar. Si me estás entendiendo, te quiero de aquí para allá, de allá para acá, vende aquí, compra aquí, saca aquí, lleva para allá. No estés mucho tiempo en un lugar, dice el espíritu. Y cuando tú vayas a participar de cualquier cosa religiosa, que usted vaya a ser Sagitario, usted tiene que ir, vamos a suponer, de esa casa para un restaurante. Vaya y coma y después vaya para su casa. Y principalmente si va a participar, vamos a suponer, de un velorio, o vas a participar de un ituto, o vas a participar de cosas así, de funerarias, todo lo que tenga que ver con IQ. Si me entiendes, la persona jamás debe de ir para su casa. No señor, debe de ir a otro lugar, para que estas espiritualidades que vienen contigo, o que te están acompañando en este momento, o que se te arrimaron, o que se te acercaron en ese momento, lo dejes en ese lugar y pierdan el rastro. Se llama perder rastro. Si me entiendes, donde dice el muerto, que hay que tener mucho cuidado, porque aquí están pasando cosas de trance a las 3 de la mañana. Personas que no se me recuerdan de los sueños. Personas que saben que están siendo trabajadas, pero no se recuerdan de lo que su guía protetor le dijo en el sueño para poderlo defender. Dice el espíritu que aquí la persona solo puede mirar para adelante. La persona lo que votó para afuera lo tiene que votar y no recogerlo más. Dice que mientras tú ibas para atrás, para adelante, como tú eras ahora mismo la rueda de la carreta. Sí, señor. Para atrás y para adelante y no hay seguridad en nada. No estás seguro de nada, lleno de dudas, lleno de inconformismo. No estás conforme con nada de lo bueno que te pasa ni de lo malo tampoco. Aquí hay una persona inconforme con lo que está viviendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, vamos a arreglar esta situación, Sagitario, para poder avanzar y seguir hacia adelante. En esta carta me habla de una persona que le pide mucho a Dios, que le pide mucho a su muerto, que le pide mucho a su santo. Pero a la hora de tener ese beneficio, lo regala. Se la pasa ayudando, se la pasa gastando y se la pasa malgastando. Pero a la hora que tú necesitas, dice aquí no hay nadie para que te ponga en la mesa 5 mil dólares y usted pueda avanzar. No, señor. Todas las puertas se te cierran. Entonces dice el muerto que aprendas a guardar dinero. Que aprendas a no regalar todo y siempre quedarte con algo, dice el Espíritu. Porque lo das todo y te quedas sin nada, dice el Espíritu. Y esto no es así. Dice el muerto, te la pasas pidiéndome. Yo te doy y tú lo regalas. Regalas tu suerte. Estás regalando el ira que te está dando el Espíritu, el Edgum. Entonces dice el muerto, en estos momentos, este mensaje te está mandando para muchos de ustedes. Y está diciendo, no quiero que regales más tu suerte, hijo mío. No quiero que regales más tu sacrificio. No quiero que regales más ese dinero que yo te estoy facilitando para que tu vida sea mejor, dice el Espíritu. Entonces cuando te quedas sin dinero, empieza de nuevo, ay, Dios mío, Dios mío, pero yo necesito, pero yo necesito. No, señor. Si dice, yo te acabo de dar, vamos a suponer 10 mil dólares. Que le hiciste el dinero. No porque le compré un carro mío. No porque hice esto, porque hice aquel. Déjame decirte que debes de saber gastar tu dinero. En esta carta me habla también de un cansancio, demasiadas responsabilidades. Muchas personas queriendo vivir de ti, la gallina de los huevos de oro. Aquí tú eres la gallina de los huevos de oro. Aquí tú eres la persona que lleva la plata a la casa. Aquí tú eres la persona que todo el mundo tiene que contar contigo y nadie quiere contar contigo. Si me estás entendiendo, es porque caes mal donde llegas. Porque las personas sí quieren necesitar de ti, sí quieren utilizar tu favor, pero definitivamente no caes bien. Si me estás entendiendo, donde dice el espíritu, que la persona se siente cansado. Dice el espíritu que aquí la persona no duerme. Dice el espíritu que aquí la persona trabaja y se esfuerza muchísimo. Si me entiendes, mucho sacrificio. Dice el espíritu que en tu trabajo hay personas que le molesta tu luz, le molesta tu desenvolvimiento, le molesta tu éxito, le molesta cómo te viste, cómo huelen esos perfumes que usa. Le molesta tú. Así que aquí hay que hacer cosas religiosas para que estas personas quiten esa mirada tan pesada encima de usted. Pero también aquí hay muchas personas que no quieren contar contigo para tomar decisiones. Pero sí quieren contar contigo cuando toman las decisiones y se equivocan para que usted pague, dice el espíritu. Entonces, no señora, convivoca el que tomar antes de tomar las decisiones. Y si usted se metió en ese problema, usted lo tiene que resolver. En esta carta me habla también de un buen negocio que se avecina. Pero dice el espíritu, mucho cuidado porque quieres abarcar tanto que vas a apretar poco. ¿Viste? Porque una cosa piensa en borracho y otra en bodeguero. Si me estás entendiendo. Y porque el cuervo huele muy alto y se espaje con el águila, no quiere decir que vaya a volar tan alto como el águila. Se va a caer, va a llegar el momento donde el águila va a volar, 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 que el cuerpo cae sin conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí la persona tiene que saber bien claro lo que quiere y hasta dónde puede llegar y cuál es su límite. Dice la persona, trázate un límite. Porque dice el muerto que tú no le puedes resolver la vida a todas las personas. Dice el muerto que tú estás ahí para la gente, pero la gente nunca está para ti. Dice el muerto que tú estás rodeado de personas malagradecidas, de personas que les gusta lo fácil. Pero dice el espíritu que ya usted hizo lo que usted tenía que hacer. Ya usted crió a quien tenía que criar. Y ya los hijos aquí tienen que independizarse. Usted puede ayudar, pero no tomar todos los gastos de estos hijos. Porque dice el espíritu que todos son grandes. Estamos hablando de los hijos grandes. Aquí me habla también de un cansancio, un peso que se siente. Pero se siente también una presencia como que no me está gustando esta presencia que tú estás sintiendo, Sagitario. Y esto puede ser una presencia como de atadura, como de amarre, como de estancamiento, como de tristeza. A veces te invade la inseguridad. Por la noche te me sientes solo, sola. Si me estás entendiendo, donde dice el espíritu, que hay que cuidarse mucho. Si me entiendes, principalmente si estás en una relación estable. Cuida tu relación. Cuida tu salud. Dice el muerto donde aquí la persona tiene que cuidar mucho su salud. Principalmente la azúcar y su sistema reproductivo. Puede ser hombre o puede ser mujer. Hay que cuidarse mucho. Si eres mujer, los senos. Hay que cuidarse mucho todo lo que son los ovarios. Toda esta cosa, todo esto hay que cuidárselo. Si me estás entendiendo. Pero si eres hombre, hay que cuidar mucho tu próstata. Si me estás entendiendo. Donde la persona tiene que cuidar mucho con quien se acuesta. Tiene que medir mucho a quien lleva a su casa. La persona tiene que tener mucho cuidado por enfermedad de transmisión sexual. Si me estás entendiendo. Donde la persona también puede agarrar, puede ser por herencia, algún tipo de cáncer, de quíster y cosas así. Dice el muerto. No es que tú lo tengas. No te estoy diciendo que tú lo tengas. Te estoy diciendo que te cuides. Pues si en algún momento esto aparece por herencia o porque te estás sintiendo con este dolorcito, con esta penita, con este mareo, con este cansancio. Pues usted debe ir al médico. O estás teniendo algún tipo de problemas de impotencia sexual. O estás teniendo algún tipo de cositas así. Vaya al médico. Porque para eso existe bata blanca. Ahora, cuando usted vaya a bata blanca y usted diga, madrina, fui a bata blanca y yo estoy hordada. Yo estoy súper bacheche. Yo estoy bien. Entonces vamos a ver qué pasa. Porque aquí hay brujería para que usted no pueda tener una estabilidad en una relación y para que usted se enferme. Si me estás entendiendo. Porque no se puede ser fanático, caballero. Vamos a hablar la verdad. Y la verdad es que la persona no puede ser fanática. La persona tiene que saber que Olor Dumare creó bata blanca al médico para poderte atender. Para curar tu cuerpo, tu salud. Hay los muertos y los espíritus para cuidar y curar tu alma. Entonces vamos a ver dónde está el problema y vamos a buscar dónde está la situación, dice el espíritu. Para resolver esta situación y resolverla pronto porque se necesita. Donde me dice también que hay personas que están padeciendo de salud. Mucho cansancio. No sé si es la azúcar muy alta. No sé si es demasiado el estrés que estás teniendo, sagitario. Pero recojo como cansancio, disgusto. Como que las personas no se ponen de acuerdo. Como que estás viviendo como en una constante agonía. ¿Viste? Donde hay personas que no quieren ni llegar a la casa. Porque no se puede vivir ahí. Y habiendo dicho esto, hay que tener mucho cuidado con la policía. Sí, señor. Hay que tener mucho cuidado con la policía. El pasado. Un pasado que no te deja avanzar. Aquí me habla de tener mucho cuidado con lo que se firme, con lo que se está haciendo legal. Aquí me habla de un signo de tierra. Este eres tú. O signo de sagitario. Va a ser asunto. Aquí me habla que vigilancia constante. Es una perseguidora lo que tienes detrás. Esa persona. Aquí me habla de tomarse un tiempo. El divorcio ya está por estar. O ya casi está llegando. O ya te divorciaste. Seguir con tu vida. Cuidar mucho tu relación. Si estás casado o casada. En la casa pueden llegar nuevos proyectos. Nuevas metas. Pueden llegar también todo lo que tenga que ver. Hay que cuidarse mucho de los negocios que sean turbios, caballeros. Si están haciendo negocios que no son con la ley. Y usted sabe que está mal. Cuídese. Haga mucho el voz. Haga muchas cosas religiosas. Para que las cosas le salgan bien. ¿Por qué? Porque aquí habla donde la persona posiblemente no esté pisando buenos pasos. Donde la persona puede estar haciendo cosas que no debe de estar haciendo. Vamos a ver en un presente sagitario. ¿Qué te quieren decir las espiritualidades? ¿Y qué te quieren decir mamá Francisca? Vamos a ver. Y dice así. Llamo a mamá y no viene. Llamo a papá y tampoco. Pues yo llamo a mis herejías. Que me ayuden. Que me asistan poquito a poco. Yo llamo a mamá Francisca y no viene. Yo llamo a papá Francisco y tampoco. Pero dice la criollita. Que ayer, ayer. Dice poquito a poco. Dice misericordia. Sí señor. Dice la primera carta. Tengo un presente para ti. Sagitario. Corte. Cosas legales. Si me estás entendiendo. Donde ha habido una evaluación. Donde ha habido una ganancia. Donde ha habido una alegría. Donde ha habido un resultado. Dice el espíritu. Con respecto a algo legal. A una corte. Un juicio. Unos papeles. Unos documentos. Una compra. Una venta. Algo se ha hecho legal. Que usted ahora mismo. Está renovando. Sus cosas. Si me entiende. Como que cosas que cambiaron. Una renovación. Puede ser de propiedades. Porque le diste lo suyo. O vas a darle un dinero a esa persona. O se merece ese dinero. Porque la corte se lo dio. Porque le corresponde. No sé. Pero va a haber una renovación. Viste. Puede ser también en lo laboral. Esta renovación. Habla también de nunca perder la postura. Que hay personas que te quieren sacar de quicio. Hay personas que te quieren buscar. Hay personas que están tratando. Por todos los medios. De traer situaciones. Y conflictos a tu vida. Puede ser a tu relación. A tu matrimonio. A tu casa. No lo permitas. Tú permites. Que te afecta. O que no te va a afectar. Sagitario. Así que. Aíslate de personas tóxicas. De personas vulnerables. De personas que siempre piensan. Que son el centro de atención. Aíslate de este tipo de personas complicadas. Porque al final. Lo único que te traen son situaciones. ¿Ok? Habla también de una añoranza. Que hay una persona que está haciendo papeles. Para hacer un viaje. Hace mucho tiempo que no ve a una madre. Hace mucho tiempo que no ve a los hijos. Hace mucho tiempo que no ve a su padre. Extraña sus raíces. Extraña donde nació. Extraña su país. Y se extraña. No sé. Pero hay una persona con añoranza aquí. Grande. Aquí. No se puede tomar. O hacer juicios precipitados. Dice la persona. Que porque te vengan con un chismecito. Usted no haga un juicio. Usted piense bien claro. En un presente. Si se merece. Ese trato. Esa persona. O si no se lo merece. Aquí habla también. De culpas. Aquí hay personas que son culpables. Caballero. Y personas que te están mintiendo. Y diciendo que no. Que no. En tu cara. Y sí. Y sí. Dice el espíritu. Y sí. Pero bueno. Insiste el perdón también. Si usted quiere perdonar a esa mujer. A ese hombre. O usted quiere darle otra oportunidad. Está en todo su derecho también. La verdad. Aquí me habla. De actuación. Aquí hay una persona. Que no actuó. Cuando se tenía que actuar. Aquí hay una persona. Que definitivamente. Te dio la espalda. Aquí hay una persona. Que se desanimó. De una relación. O se desanimó. De un divorcio. O se desanimó. De un negocio. Algo sucedió. Que perdiste. El deseo. De hacer lo que ibas a hacer. Dice el espíritu. Si me estás entendiendo. Donde dice también. Que hay que vencer obstáculos. Porque aquí hay mucha brudería. Para que tú no logres esa felicidad. Para que tú no conquistes ese éxito. Para que tú. No puedas armar esa fortaleza. O cumplirte esos caprichos. O cumplir con ese negocio. Con esa promesa. Si me estás entendiendo. Aquí hay cosas religiosas. Para que usted se me derrumbe. Y para que usted se caiga. Y para que usted se quede solo. Y para que usted esté triste. Así que no vamos a dejar que esto suceda. Y vamos a llenarnos de valor. Y de fuerza. Y de creer un poquito más en nuestros muertos. Y de apoyarnos en nuestros espíritus caballeros. Aquí me habla también de una persona. Que es bastante insensible. Insensible. Esta persona no mide las palabras. Esta persona a veces hace gracias pesadas. Esta persona a veces te afecta. Con lo que está hablando. ¿Quién es esta persona? ¿Tú o alguien más? Aquí hay personas que son muy insensibles. Definitivamente no piensan lo que hablan. Y a veces pueden hacer muchos daños con sus palabras. Habla también de los recuerdos de tus hijos. Aquí hay dañoranza por los hijos. Por la familia que se dejó atrás. O que se perdió. Por esa familia que uno. Hubo una separación. Un divorcio. Si me estás entendiendo. Donde dice el espíritu. Aquí hay un reencuentro. Aquí hay una unión familiar. Aquí se va a recuperar algo. Se va a recuperar el amor. Se va a recuperar la confianza. Se va a recuperar algún tipo de oportunidad. En un arreglo con la familia. Habla también. De la buena voluntad caballero. Pero de una persona sencilla. ¿Si me entiendes? Aquí hay personas sencillas. Aquí hay personas que lo hacen todo por buena fe. Y si en un momento determinado. Eso está en una pesadez. Algún tipo de cosas así. Que no te gustó. Acláraselo en el momento. Porque yo te voy a decir algo. No lo está haciendo de mala intención. O no lo ha hecho por mala intención. Quizás lo hizo por ayudarte. Para que abran los ojos. Sagitario. O tú solo hiciste esta persona. Y esta persona no acaba de despertar. Aquí me habla también de compartir. ¿Ok? Aquí hay una persona caritativa caballero. Una persona con mucha caridad. Con mucho calor humano. Y con mucha humanidad. Así que no importa lo que puedan decir los demás. No importa cuántas veces tú te caigas. Sino cuántas veces te levantaste. Y en el lugar que te encuentras en estos momentos. Y en el lugar que tú te encuentras en estos momentos. Te llevaste tú mismo con tu sacrificio. Con tus oportunidades. Con tu trabajo. Con tus esfuerzos. Si me estás entendiendo. Que te gusta la buena vida. A todos nos gusta vivir bien. Que te gusta tener dinero y un buen par de zapatos. A todos nos gusta. Así que la persona que se la pasa reprochándote y criticándote. Esa persona lo que siente es envidia. Simplemente envidia porque no ha podido llegar a donde tú has llegado. O porque quiere tener lo que tú tienes. Y no tiene ni la tercera parte de lo que tienes tú. Y quizás tienes más que tú. Pero te sigue envidiando igual. Porque no quiere que tú tengas lo que él tiene. Si me estás entendiendo. Así que esa persona que se la pasa criticándote. Que se la pasa amargándote la existencia. Que se la pasa siempre tratando de hacerte sentir menos. O se la pasa todo el tiempo tratando de hacerte sentir mal. ¿Verdad? Que lo estás haciendo mal. Y que no haces las cosas bien. Y que todo lo que te compras es por hacerte pamplinero. O hacerte esto o lo otro. Dices no escuches todo esto. Escucha las cosas. ¿Cómo tú te sientes bien? ¿Te sentiste bien cuando te compraste ese clove? Más feroz fue el culo que el dinero lo trabajaste tú y era para ti. ¿Te sentiste bien en agarrar ese dinero y regalárselo a tu madrina? Y vino tu mujer y te dijo no, 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 no. Eso es problema tuyo. ¿Te sentiste bien en comprarle un anillo de amante a tu mujer? Y vinieron tus hijos y te dijeron. Eso no es problema de los hijos. Ponle al límite. Esos problemas de usted. ¿Cómo usted se sintió a la hora de dar ese regalo? ¿O a la hora de actuar como lo hizo? ¿Cómo te sentiste tú? Aquí no importa cómo se sienten las demás personas. Aquí lo que sí estamos claros es que hay demasiada envidia alrededor tuyo. Y que tu luz está molestando. Y principalmente en tu trabajo. Porque aquí hay guerra por propiedades, caballero. Aquí hay guerra por como tú eres. Primeramente. Aquí hay guerra por propiedades, por casa, por dinero. Aquí hay guerra de familias. Malos entendidos. Aquí la persona tiene que llenarse de paciencia para poder lograr lo que se quiere lograr. Y dice, llega algo inesperado a tu vida. Aprovechalo. Porque dice el muerto que tú has perdido muchas oportunidades últimamente. Están llegando las oportunidades y las has perdido. Vamos a suponer en ese momento por tus hijos. No pudiste agarrar ese trabajo porque necesitabas ayudar a tu esposa. Bueno, está bien. Hiciste un sacrificio por la relación, por los niños. Está perfecto. Dale tiempo a tus hijos. Eso está excelente. Llegó otra oportunidad y te vuelves a sacrificar. Pero la otra persona no se sacrifica. La otra persona sigue y sigue y sigue cada vez más y exige más y pide más. Y entonces, ¿para dónde vamos? No, 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 no. Esto es un 50-50. Esto no es así. ¿Sí me estás entendiendo? Aquí me habla también de un dinero inesperado, algún ingreso, un dinero que te va a llegar. No hay buena racha en tu empleo. Puede ser una venta, productividad, avance. ¿Sí me estás entendiendo? Dice también que hay heridas que se tienen que aclarar. Una conversación que tuviste hace poco con respecto a una traición o una mentira. Personas que te pueden estar confundiendo. Cuidado con este tema. La confusión. Dice, no creas en lo que nadie te diga ni en lo que nadie te jure. Cree en lo que los muertos te van a mostrar. Porque te lo van a mostrar. Y te lo van a demostrar. Para que tengas confianza en Francisca Siete Salles y en todo lo que te acompaña todos los días de este mundo. Dice el Espíritu. Porque aquí los muertos se van a encargar de enseñarte quién es cada quien en su momento. Dice el Espíritu. ¿Qué te parece? Y habiendo dicho esto, espero que te hayas suscrito al canal. Y que esperes estas tiradas maravillosas para ti. ¿Verdad? Para darte muchos mensajes predictivos para ti. Y puedas salir adelante y puedas avanzar y puedas determinar cosas importantes en tu vida. Así que, los quiero mucho.